Hemos iniciado gestiones con aquí, con la Junta de Usuarios viajamos a Lima y hemos tocado la puerta del Ministerio de Agricultura y nos abrieron la puerta y hemos tenido una reunión donde estuvieron algunos congresistas y estuvo el ministro en ese tiempo, que hoy es el Ministro de Vivienda y Construcción, Boneses, en Agricultura. Hay estudios que se han hecho ya en estos sectores donde se van a hacer las represas que es parte de este cuarto componente, que es en Mapayaco, que es en Corral de Medio. Lo que falta aquí es decir y decidir quién va a liderar el Alto Piura. ¿El alcalde Citar? ¿El alcalde Provincial? ¿El Frente de Defensa? ¿El PECAD? ¿Gobiembro Regional? ¿Quién lo va a liderar? Todos queremos ser líderes. Efectivamente, todos tenemos capacidad líderes. Pero en este problema tiene que haber una cabeza de líder. Para no confundirnos y no obtener el mismo chiste. Es una falencia que tiene este proyecto desde que he conocido. Los medios de comunicación, desesperados porque en este proyecto se haga X programa tiene una versión, X programa tiene otra versión, alcalde Provincial tiene otra versión y hace trabajo de manera individual. Aquí no queremos un individualismo. Y hoy que tiene la voluntad nuestro gobierno regional que le diera, que le diera el pedido, y aquí está el documento, con un documento para que nos reciban a todos los alcaldes digitales, a todos, no solamente a uno ni a dos, a todos, a todos los alcaldes de los centros poblados, que son 17 de esta autopiola, que nos reciban a todos los miembros de la Junta de Usuarios, presidentes, usuarios, que nos reciban, para tratar tres puntos. El cuarto componente, el PECAC, la corporación y el movimiento y el movimiento de pozos en el autopiola, y el famoso Procompite. Solo estamos esperando la fecha que nos tiene que dar, en base a su agenda, nuestro presidente, y él tiene que estar ahí, porque si no va a estar ahí, es otro saludo de la bandera. Y nosotros tenemos que ser precisos, que él tiene que leer, es mi sugerencia. Señor delegado, consejero delegado de nuestra querida región, nosotros estamos agradecidos, esta es la primera reunión, pero quiero comprometernos a usted, que se comprometa nuestro presidente a estar aquí, en una próxima sesión, ya que es la primera de la provincia, y la séptima a nivel de región, porque tiene que estar aquí. Pero sí, tenemos que articular todas nuestras ideas, todas nuestras fuerzas, en un solo líder. Y ese líder creo que es, debe ser, nuestro presidente regional, porque el directorio depende del gobierno regional, la gerencia depende del gobierno regional, y nosotros, en estos proyectos, en este proyecto, señores, de las últimas autoridades, de las perforaciones de pozos, tenemos, expedientes, tenemos perfiles, viables, para perforar 17 pozos. Y con buenos líderes a la cabeza, y con buenos líderes, se hace el reino de Puerto de la Piura. Gracias. Señores, consejero. Este, cuantos, dos megaproyectos requieren bastante voluntad política, bastante voluntad del pueblo, tenemos que, conllevando las palabras de nuestro alcalde provincial, mantenernos unidos. El cuarto componente es grande y hermoso, pero es parte de un megaproyecto, que es hermoso y grande. Y en este megaproyecto hay mucho que decir. Tenemos que ir promoviendo nuestros agricultores. Tienen que asociarse, tienen que capacitarse, porque algún día, si Dios permitiera, tienen que beneficiarse de las nuevas tierras, de este gran megaproyecto. Quisiera pedirnos que nos mantengamos unidos. Quisiera reprendar, poner todas mis felicitaciones al señor alcalde provincial, porque creo que tenemos que buscar la voluntad política de nuestro presidente y nuestro gobernador regional, nuestros consejeros regionales, de todo el pueblo. Tenemos que estar unidos por Piura. Muchas gracias. Porque esta es la prioridad, como bien se ha dicho, para nosotros los ciudadanos. Defienda, defienda en el día de mañana, en el presupuesto de 2016, esa renovación de la certificación presupuestal que se necesita para culminar nuestro proyecto tan esperado. Es más, si se necesita la plata para que el día de mañana, a más tardar y saludar la decisión de tomar cartas en el asunto del cuarto componente, para que se pueda ir ejecutando este año con los proyectos que ya se recaudarán de las municipalidades de la subregión, se pueda hacer este año. Y acá cabe decir que la decisión política se refleja a través del directorio del proyecto Arto Piura. Gracias.